¡Mariachi Internacional! ¡Mariachi Internacional! Ok, ladies and gentlemen, for the Tom Tracy Shining Star Award, with a $250 prize, the winner goes to... Debra... ¡Again! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡I was doing that! Euu... ¡Ejole! ¡Hijole! ¡Gracias! ¡Segunda vez que se le gana la Debbie! ¡Gabby! 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 ¡Yes! ¡We are ready! ¡With a $1,500 prize! ¡La winner is... Mariachi encendido B.S.A. B.S.A. Okay, where's Juan Mendoza? I need him, come on up. Juan Mendoza comes from a family of mariachi performers and we're always thrilled to have him.